La Parroquia San Esteban Protomáctis de la ciudad de Valencia vuelve a acoger el culto en su nave central tras una misa presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. San Esteban ha permanecido un año como sede de la exposición La Gloria del Barroco de la Fundación de Luz de las Imágenes y ha sido sometida durante los últimos años a un proceso de restauración integral del templo. Los trabajos fueron asumidos por la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana a través de la Fundación de la Luz de las Imágenes y han permitido recuperar y rehabilitar uno de los primeros templos parroquiales fundados en la ciudad de Valencia tras la conquista de Jaume I en el siglo XIII. La iglesia, que en el siglo XVII se transformó al estilo barroco, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 1955. La iglesia, que en el siglo XXI se transformó al estilo barroco, efectivamente, la música que se transformó al estilo barroco, El éxito de la ciudad de Valenciana